Pasta con pollo al estilo americano. Ok, y aquí tengo cuatro filetes de pollo y los vamos a condimentar. Los vamos a condimentar con sal. También le vamos a poner pimienta negra y paprika. Vamos a frotar así con las manos para extender bien el condimento, ¿ok? Y aquí lo que haremos es darle la vuelta para hacer lo mismo del otro lado. Le vamos a poner sal nuevamente, también pimienta negra y por último paprika. Y después frotamos nuevamente con las manos para que nuestro pollo quede bien condimentado. Tenemos que frotar bien para que el condimento esté bien extendido, ¿ok? Ya ganamos la tabla, la ponemos aquí y ahora ya podemos comenzar a poner nuestros filetes, ¿ok? Porque los vamos a freír, ¿ok? Esta receta es muy sabrosa, queda muy rica. Ponemos toda nuestra pechuga de pollo y la vamos a dejar que se fría. Voy a encender el fuego y freímos nuestra pechuga de pollo. Ok, y ahora le vamos a dar vuelta porque ya está bien doradito. Así que ya podemos darle vuelta. Ahora dejo que se dore por el otro lado. Ya nuestro pollo está listo, miren cómo está bien doradito. Y ahora lo voy a colocar en la tabla y lo que vamos a hacer es cortarlo así. Así vamos a cortar todo el pollo que freímos. Ok, en otra sartén yo coloqué aceite de oliva y vamos a agregar una cebolla grande picadita y también dos dientes de ajo picados. Ahora voy a sofreír este ajo con esta cebolla hasta que estén bien blanditos, ¿ok? Y ya van a ver qué rico nos queda esto. Muy bien, ahora que ya sofreímos las cebollas junto con el ajo, vamos a agregar aquí 250 gramos de pasta, puede ser el tipo de pasta que ustedes prefieran, y 300 mililitros de leche. Además vamos a agregar 100 mililitros de agua, agregamos también una cucharadita de sal y por último una cucharadita de paprika. Ahora vamos a revolver. De esta forma cocinamos una receta nueva de pasta y además bien sabrosa. Ahora vamos a dejar que nuestra pasta se cocine en la leche. Miren cómo nuestra pasta ya está bien cocida. La mejor parte de cocinar la pasta en la leche es que ya queda con salsa y además la salsa es deliciosa. Ok, ahora el pollo que preparamos lo vamos a agregar aquí. Aquí tenemos también tomate picadito, también lo vamos a agregar. Miren nada más, miren qué rico se ve. Y también le vamos a agregar a esto perejil, perejil al gusto, ok. Ahora vamos a mezclar bien todo esto. Si quieren preparar una comida rápida y sabrosa para alguien especial, hagan esta pasta que les prometo que les va a encantar. Se ve muy rico, ¿verdad? Miren eso, bien colorido. Ahora lo que vamos a hacer es servirlo en nuestro plato. Y eso es todo. Ya tenemos lista nuestra receta de pasta con pollo. Es deliciosa. Háganla en su casa que no se van a arrepentir. Miren, si les gusta la pasta, sé que se van a sorprender con esta receta de pasta. ¡Gracias!